Contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. Magistrado Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del sistema DIF Quintana Roo. Señoras y señores presidentes municipales. Señoras y señores diputados integrantes de la décimo sexta legislatura. Señoras y señores, este es un ejercicio de rendición de cuentas que debe sintetizar los resultados de la administración pública y el enorme esfuerzo que los gobiernos deben hacer para mejorar todos los días la calidad de vida de los ciudadanos. Y es aquí, en el Parlamento, donde lo debatimos. Y subrayo, con altura de miras, la difícil realidad a la que hoy nos enfrentamos los quintanarruenses. El futuro nos alcanzó en media de la concurrencia de cuatro graves crisis. La sanitaria, la económica, la de inseguridad y la crisis política. Después de la llegada de la crisis sanitaria del COVID-19, Quintana Roo prácticamente se detuvo. La economía colapsó. El turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, entró en la peor crisis que no tiene registro la humanidad. Comenzaron los despidos, los negocios cerraron. La inseguridad nos alcanzó, no solamente en Benito Juárez y Solidaridad. Llegó a nuestra caerida capital Chetumal y también a la zona maya. Ahí nos detuvimos para hacernos un par de preguntas. ¿Qué debemos hacer quienes estamos al frente de la toma de decisiones? Más allá de nuestros colores partidistas. ¿Y cómo debemos sumar esfuerzos para que Quintana Roo le vaya bien? Y es aquí donde hago un reconocimiento al enorme esfuerzo administrativo y financiero que ha hecho el gobierno del estado para enfrentar esta crisis. Antes del COVID, una persona cada 25 minutos llegaba a vivir a municipios como Solidaridad y Tulum. Generábamos 3.4 negocios diarios. Un empleo directo y cuatro indirectos por cada cuarto de hotel en operación. Éramos una locomotora de felicidad y el primer destino en la mente de los ciudadanos del mundo. Pero esto se esfumó en un par de meses. Hoy somos un estado que va saliendo de la terapia intensiva. Con índices de desempleo, poco más de 100 mil como lo reportan el gobierno federal. Ocho de cada diez micro, pequeñas y medianas empresas están al borde de la quiebra. Porque no han recibido un solo peso del gobierno federal. Seamos francos, si no tenemos la capacidad de entender que nos necesitamos los unos a los otros, simple y sencillamente no habremos cumplido con el propósito de este encuentro. En Movimiento Ciudadano creemos en el empoderamiento de los quintanarruenses, en la construcción de ciudades resilientes y amables, con gobiernos, con autoridad moral. Creemos en la unidad y en el respeto como ingredientes básicos para el funcionamiento colectivo de una sociedad que hoy nos reclama a todos responsabilidad. En Movimiento Ciudadano imaginamos un futuro de esperanza, con alegría y confianza, con respeto, con pluralidad, con debate, con altura de miras y con justicia social. El futuro de Quintana Roo, un futuro que en Quintana Roo alcance para todos, libre de violencia política, violencia de género, machismos, protagonismos estériles y miradas al futuro que llegarán en su tiempo. Queremos que la paz regrese a nuestros hogares. Señor Gobernador, señoras y señores, no se puede construir futuro si se mantienen las mismas políticas, las mismas prácticas y las mismas estrategias. Quintana Roo nos necesita unidos para que seamos más fuertes. Nos necesita solidarios, bajo liderazgos responsables, empáticos, que tengan la capacidad de afrontar y salir avantes en medio de esta tormenta perfecta en la que nos encontramos. Y digo esto porque ser oposición no significa ser obstrucción. Aún con diferentes orígenes partidistas, un nuevo trato en lo fundamental. Un nuevo trato para mirar de frente y más alto. Un nuevo trato basado en el respeto a la ley, la cultura de la legalidad y la justicia. Pero que quede claro, en Movimiento Ciudadano nuestras convicciones están firmes y definidas y están puestas al servicio únicamente de los quintanarruenses. Quintana Roo no sería hoy lo que es si no fuera por la suma de todos. Nosotros, Gobernador, compañeras y compañeros diputados, hemos sido llamados la generación que puede ver en el caos algo positivo. Cuando supone la fuente de donde nacen las ideas, la innovación y los cambios más profundos que hace unos años se soñaron y se enarbolaron. Nuestra democracia y nuestra representación debe ser un ejercicio plural de construcción de acuerdos con altura de miras que nos permita recuperar y participar colectivamente a todos y que cristalice de forma favorable y sobre todo que nos dé la motivación para enfrentar estos tiempos que ya llegaron. Recuperar nuestra identidad y permitir a la inteligencia colectiva orar a nuestro favor será el conducto que mantenga Movimiento Ciudadano. El futuro de Quintana Roo tiene un solo camino y construirlo es la noble consigna. Muchas gracias.